Seguimos... ¡Uy! Mira, mira, hay que seguir aún... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No ven el ojo! ¡Madre mía, en todo el ojo le he dado! Lo he dejado seco, eh. Hostia, aquí nos vamos a tirar y nos va a liar aquí el quinto infierno. Vamos, que estoy segurísimo. Es que me ha preparado aquí la escopeta del quince, de caña. Vamos a ponerle... vamos a darle tope, tope, tope. ¡Ay! Pistola con silenciador. Hostia, eso es peligroso, eh. Bueno, 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 bueno. Aquí nos vamos a quedar pegados. Solo un calambrazo. Hostia, el friki. O sea que hay el tonto, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Eres tú? ¡Clara! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy atrapado aquí. No pinta nada bien. La puerta está bloqueada. Pero puedo reflejar el camino con este gato. ¡Aguanta, comenta! ¡Vaya! Voy a sacarte de ahí. ¡Mieza! Raíl está bloqueando. Si logro subir ahí arriba, quizá pueda soltarlo. Vale, tenemos que ahora tirar para acá, ¿no? Para poder subir ahí. Creo, ¿eh? No. Tenemos que subir ahí. A ver, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ahora? ¿Ahora? Esta puta mierda, ¿cómo era? A lo mejor que podíamos saltar. ¡No! ¡Tend화를! ¡Lengas! ¡Tendrá! Pues, 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 ¿cómo iba esta mierda, tío? ¿Qué ahora para acá? No. Ya sé cómo es, creo. Ya creo que es cómo es. Tiramos aquí. ¡No, no, no, no! Estaba bien, ¿no? Estaba bien. Lo que tenemos que hacer es saltar. Ah, vale, no podemos saltar. A ver. Tiramos para acá. Y ahora. Tiramos para acá. Ahí. Y ahora. Tiramos para acá. Y hacemos lo mismo. Para el fondo. Y ahora para acá. Ahí, 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 ahí. Una vez más, ¿no? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Me ha costado un poquito, pero lo hemos hecho. Ahí. Y ahora esto. Patá del 15, patá del 15. Tomar por culo. Vale. Y ahora. Ahora, 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 ahora. Tenemos que saltar ahí. Vale. 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 quítate en medio, tío quítate que va a meterse un petardazo que no veas y ahora ay tirale, tirale, tirale nada, eh por culo es que es tonto el niño tienes las herramientas vaya, por fin te impresiono vamos a sacarte de eso perdona le ha hecho pupito en la pierna creo que ya no podré bailar más es muy grave maldita que haces nos vas a matar que puto craco con un disparo de 6 milímetros no saldré vivo de esta lara coge las herramientas, no me iré sin ti a tres tíos no todos los días, alguien como yo puede ser un héroe venga, otro tiro vamos los demás cuentan con nosotros toma venga 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 por la cara ostia forever alone forever alone frangson 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 Que hija de puta, tío Que hija de puta Aquí no hay otra palabra Se va a sacrificar por ti Y le das un puto beso En la cara Le has dado un beso en la cara, tío Te ha muerto el chaval Madre mía Eso me ha parecido Me ha parecido vergonzoso Madre mía Eso es definición de friendzone Madre mía Pobrecillo, pobrecillo Que lástima Que lástima Que lástima Que Y ahora ya con esto No Dale A tope con la golpe Grabamos partida Y no podemos hacer nada más Tenemos 77 Que yo grabamos partida Y me quedo a dos velas Hombre, que nos cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información Sobre las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la tumba De un importante general Del periodo Kamakura En la excavación de la costa Kamakura Este hallazgo Es la pieza que faltaba Del rompecabezas Y al fin Nos permitirá Controlar las tormentas Las excavaciones De las ruinas Han alertado Y enfurecido A los Oni Tenemos que ir A la cama ritual Del monasterio Allí Nos espera La derrota O el fracaso La derrota Hoy Por acaso Me voy a dar la pecha Del libro que tiene que tener Guardado ya ¿Dominas en la antigua base? Controlar las tormentas Necesito respuestas Yo necesito Joder Me comería ahora Un dulce Una caña Una caracola Chocolate Que hambre Mantra Por aquí había algo Que podíamos romper ¿No? Para que me acuerdo Aquí No A ver Que tenemos ahí Camacuras No me dejan ¿Qué hay aquí? Carteritas Vamos a ver Vamos a rapiñe aquí algo Una moneda ¿No? ¿Ya está? ¿Solo ahí es? ¿Qué rácanos? Aquí no No, 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 no Esto no se puede romper ¿No? No Pues ya nos vamos De aquí ¿No? No podemos hacer Nada más Ah, bueno Aquí hay algo Tesoro Tesorito del cielo Y aquí me parece Que tampoco hemos subido antes No hay nada Por aquí ponemos bajado Nos vamos Nos vamos Nois ¿No me deja? Ah Ah, digo yo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ahora Pues Como tenemos esto A robar carteras Y por aquí Tenemos Esto Un punto de habilidad Los motoreses Las acuñaron En el siglo XVI Para su colonia De Malacca, Malasia Bueno, esto está Hostia Malacca ¿Qué hemos encontrado? Aquí hay algo Pulsa el mapa Vale Estoy dando Y el mapa funciona Cuando le da la gana Mira, aquí no hemos dejado algo Pero Un tesoro GPS Vale, pues Ahí Y Aquí Robo Carterito Seguimos Chicos Ah, tenemos Que con esto Que hemos conseguido Podemos abrir El búnker De la entrada Y preparar El barco Para alargarnos Y ya creo Que nos falta La parte final Ya Llevaremos Ya bastante Avanzado El juego Bueno Esto también Lo podemos abrir Ahora Yo aquí La banda sonora Los sonidos Fx ¿Qué más? ¿No hay nada más? Hostia ¿Qué más? ¿Qué más?